Desde que asumimos la jefatura política ya por el lapso de tres meses, nuestra preocupación siempre se va a ver enfocada en el tema de seguridad. Mientras tanto, mientras nosotros tengamos la respectiva denuncia puesta, sea aquí, en la jefatura política, en la comisaría o en la fiscalía, daremos seguimiento para ver qué es lo que se está realizando. Sin embargo, también tenemos conocimiento que varios ciudadanos han expresado su malestar por la cantidad de trámites que tienen que seguir cuando se presenta en la fiscalía. La tenencia política de la parroquia La Asunción se coordine ya con la comunidad. Es así que hace meses atrás tuvimos ya una asamblea general donde asistieron alrededor de unas 120 personas, incluyendo a los ganaderos de la zona baja, de la zona de Lenta. Ahí nos fuimos con todo el mando institucional de la policía. Ahí pudimos constatar y tener la certeza de parte de los mismos ciudadanos la modalidad de robo, cuántas cabezas de ganado se habían perdido. Y hemos logrado, junto con la ciudadanía, crear chats comunitarios. Se están poniendo ya los controles, digamos así, entre lo que es las vías alternas. En Lenta sí estamos trabajando en este sentido, porque tenemos que la misma ciudadanía nos presenta a nosotros las inquietudes que tiene. Más no, sin embargo, en los otros sectores que nos hemos podido enterar mediante un medio de comunicación en donde se está dando el tema de la Vigeato. Entonces, nosotros, nuestros controles, este día miércoles para amanecer jueves, se implementaron en varias parroquias, en la parroquia de San Gerardo y en la parroquia de La Asunción. Yo personalmente estuve en la parroquia de La Asunción, en un operativo de liderados de las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. Existe también desinformación por parte de la ciudadanía, cuáles son los trámites o los requisitos que necesitan para poder trasladar el ganado. E incluso también nosotros pudimos manifestarles a ellos que el ganado se traslada desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana, cuando se traslada a la feria. Si él está muy pronto, se le detiene hasta que cumple horario. Genera malestar, sí. Y si se detienen acá en Lenta o acá en el Portete, se detienen, eso va a repercutir en ellos que no puedan llegar a tiempo para poder ingresar, sea al Camal o sea a la feria ahí en Capulispán. Entonces, desde la Jefatura Política vamos a tener acercamientos junto ya con el Coronel Castro, con la Gobernación de la SUA y con el Ministerio de Agricultura para poder también informar a la ciudadanía cuáles son los requisitos y los horarios que ellos tienen para poder movilizar. Ellos necesitan, si es que es aquí dentro del canto en Girón, emite el comisario nacional de aquí del GAD Municipal, él también emite una guía de remisión. Ellos tendrían que tener la guía de remisión para poder movilizar el ganado en el día. No se puede movilizar el ganado de lunes a miércoles hasta las 11 de la noche e igual los fines de semana, eso no se puede movilizar. Deben tener una guía para saber si van al Camal o a su vez el propietario debe justificar el animal si es que va a mudar o está viniendo comprando. Los controles en el día no lo hemos estado realizando, los controles se han intensificado en lo que va del tema de... para que la gente que lleva su ganado, su animal, sea al Camal o sea a la feria, ahí hemos intensificado. Pero ahora, lo que vamos después de esta reunión que mantengamos en la gobernación junto con el comandante de la policía, vamos nosotros también a llevar las inquietudes. Todo esto se basa en un sistema de datos. El sistema de datos que refleja en la comandancia de la policía dice que aquí en Girón no pasa absolutamente nada. Y todos sabemos que eso es mentira. Que aquí hay incluso semanas, hay meses que nos roban incluso hasta tres ganados en el día. Y fue así que nosotros pudimos organizarnos allá en el sector del ENTAC porque ahí las veces nos llevaban tres cabezas de ganado al día. La única manera de contrarrestar esto es teniendo una comunidad unida y comunicada. De parte del comandante general de la policía que se encuentra él ya en la ciudad de Quito, nos había manifestado que para marzo, más tardar, el 26 de marzo podríamos ya tener un nuevo contingente de policías aquí en el Cantón Girón y también un ofrecimiento que nos había hecho fue que nos iba a dotar de pintura para poder señalizar todo lo que es aquí en el Cantón Girón. Estamos en diálogos, estamos en conversaciones con el general. Él quiere a Girón como su tierra propia porque fue uno de los cantones que le acogió cuando él estuvo aquí y estamos a la espera.